...por los ejemplos de televisión, de violencia y de televisión amarillista. Mi mami prefiere que vi que ver tanta tele, porque dice que a veces en la tele... Ay, perdón señores, un chipote que me salió en la mañana. Ay, quiero poderme parar con mis válisis de niña. Dice que a veces en la tele pasan cosas muy agresivas, solamente me deja ver programas constructivos, educativos... ...con mensajes positivos, como el de la señorita Laura, una güera desnalgada y muy culta... ...que a veces les dice a los invitados, aquí tenemos a una putita, una boquita. Que vieja se ríen a bonos, ese guacamaya que le encierren.